En el día de ayer, unidades adscritas a la seccional de tránsito y transporte durante actividades de registro y control logran la incautación de 14 semovientes machos que eran transportados en un vehículo tipo camión marca Chevrolet de placas SXW937 en la vía que de Granada conduce a Villavicencio. Los ejemplares son incautados por no portar la licencia sanitaria de movilización expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, incumpliendo el artículo 10 del Decreto 3149 del 2006, que establece las disposiciones sobre la comercialización, transporte, sacrificio de ganado, bovino y bufalino y expendido de carne en el territorio nacional. Los semovientes, avaluados en 30 millones de pesos, fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Por su parte, el coronel José Antonio González Fariñas precisó que dichos controles se intensificaron teniendo en cuenta las alertas emitidas ante la posibilidad de un nuevo brote de fiebre aptosa. Gracias. 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 Gracias.